Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 8 de Ben, y por cierto ya he buscado lo de Red Stage y como había dicho en el capítulo en Genome, cuando estaba haciendo avance, y vale, pone que va a haber un retraso, una semana de retraso, porque dicen que en vez de emitirse esta semana en el capítulo número 11, se va a emitir un capítulo especial, no sé si va a ser de Red Stage o de otro anime, o no sé, te pone, un capítulo especial, si es de Red Stage, pues entonces me gustaría que lo trajeran, o, o, que sacaran un, ¿cómo se llama? Que sacaron un capítulo, en plan, en la página, en su canal, coño, como ya dije en el momento, en el capítulo 6, fue un recopilatorio, el original, no, el que sacaron después, la semana siguiente, pero fue un capítulo recopilatorio, espero que se pueda ver, igual que el de Copcast, que esta semana, recordad, que fue un capítulo de, de, recopilación, y, y eso, vamos a ver, si lo sacan, no, o sea, aún no lo he visto, en el canal de ellos, y, en fin, el capítulo número 7, ¿qué pasó en el 7? Vale, eh, por un momento me había asustado, la quimera, en el que, aparece un chaval súper raro, un, como, controlador, un controlador de perro, básicamente, le va a atacar a la gente, para secuestrar niños, y convertirlos en, se mezcla sus genes con los animales, y crear animales nuevos. Estaba tan loco el chaval, hasta que murió por sus propios animales, lo cual, estuvo genial. Por un momento pensé que, le habían atrapado a mi gordito de, de Velo, no, lo habían atrapado, perdón, pero pensé que lo habían matado, ¿sabes? Yo también, eso estaba igual que Vero, se había transformado, y por cierto, había una nueva transformación que había hecho Vero, por el cabreo y todo, que había conseguido, se había transformado en un nuevo monstruo, no sé cómo, había mutado o algo así, pero bueno, estuvo genial la nueva transformación, por cierto, eso sí, me gustó muchísimo la nueva transformación, Vero, ya sabemos que pueden mejorar, por la rabia, pueden mejorar sus habilidades, el darle al cabrón, quería matarlo, se encuentra con Velo y todo, y al final, le salga y todo, y pum, le dispara, dale al cabrón, confiamos en ti, ahora pudre tener infierno, pero bueno, este era el malo, ¿vale? Dogs, Whistle y Peeper, un creador ilegal, que vende mascotas híbridas, pero es el upper paw, bueno, básicamente, es una buena masa especial, ah, sí, luego los amigos de Velo, ven que están cuidando los perritos Velo, y pues ahora ellos también los cuidan, el capítulo número ocho, ruido, Albert, cuya madre es un mundo conocido, cantante de ópera, Julia, trasladó a la alta de la escuela Pela, como es un tipo, él es un tipo fresco y bueno en los deportes, de inmediato se vuelve popular en la escuela, entonces se sorprende de Vela, canta, canta la voz, bueno, se sorprende de la voz de Vela, él la invita a una fiesta, en casa, para presentar a su madre Julia, Julia, elogia la belleza y el canto de Vela, y sugiere que Vela asista a una audición, vale, entonces, Julia, una cantante de ópera, terrenombre mundial, también es la madre de Albert, quien se transfirió a la escuela, la secundaria de Vela, ella confía en la cirugía de transformación, de la doctora Recycle, joder, ya la colgamos, para mantener su hermosa voz, Albert, 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 ¿el chico? No, si no, 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 ninguna de ellas, no, ninguna de ellas es, me imagino, puto, sobre todo, en fin, bueno, estamos viendo aquí a, a Vela, a Vela con, la madre esta, con Julia, puede ser esta Julia, puede ser, y esta es su transformación, en modo, en modo monstruo, puede ser, ya, pone abajo, que ella confía, en las operaciones, del doctor Recycle, recordad que el doctor Recycle, es el malo, el que transforma, de lo malo, bueno, es malo, pero, no es el malo, malo, es como se dice, es el doctor, que transforma, a las personas, que lo desean, bueno, creo que también, con las que él quiere, en monstruos, coño, así que no sé, ya veremos, pero vamos a, si va en grande, bien, bien, Dios, si una vez, si de vez en cuando, sonreías un poco más, el mundo, se puso ante ti, lo que estamos viendo aquí, la transformación, en modo, malo, y ver a Dios, y ver a por Dios, que hermosidad, por favor, bueno, en fin, así que vamos, vamos a ver, el capítulo siguiente, el próximo capítulo, capítulo número 8, ruido, si, es el que le gusta, ver, así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? hasta la próxima, chau, chau, Gracias.